¿Qué es el patrimonio industrial de Córdoba? Yo creo que ese patrimonio tan valioso que tenemos de otras épocas pudiera tapar ese patrimonio industrial. Afortunadamente hay colectivos, hay iniciativas y hay ejemplos que nos ayudan a adentrarnos en este camino de la recuperación del patrimonio industrial que tiene que ver con una forma de vida a nivel económico, social, político de nuestro territorio que hay que recuperar y que tiene enorme valor. Nosotros ya el año pasado desde la inauguración de esa exposición maravillosa de electromecánica vimos como ese patrimonio industrial nos hablaba no solo de esa economía, no solo de la historia de la ciudad sino también de los hombres y las mujeres que vivieron en ese barrio de Córdoba en un momento concreto y como la industria logró dinamizar toda una ciudad y mucho más. ¿Qué queremos ahora? Pues conocer esas experiencias de recuperación de patrimonio, de puesta en valor de patrimonio industrial para que sea un ejemplo vivo y claro para la provincia de Córdoba, para que haya iniciativas que sobre esos ejemplos concretos pongan en valor también nuestro patrimonio industrial. Pusimos en marcha en este mandato una convocatoria de recuperación del patrimonio y ya hay algunos pueblos de la provincia de Córdoba que están recuperando parte de ese patrimonio industrial especialmente en el norte de la provincia. Bueno, pues qué mejor que hacerlo de la mano de colectivos, de instituciones y de administraciones que ya están trabajando, llevan mucho tiempo trabajando en esta materia. Pensamos que esa es la línea, también tenemos el BID de Cerro Muriano y la idea es recuperar ese patrimonio, ponerlo en valor y de alguna forma que la sociedad lo integre como parte de su identidad. El patrimonio no es solamente un elemento arquitectónico, son los recuerdos, las experiencias que han vivido los trabajadores. Entonces el hecho de la cultura del trabajo forma parte de ese patrimonio. Los retos del siglo XXI es que la sociedad evoluciona muy rápidamente y la memoria se pierde. Muchas de esas personas que trabajaron en la industria de la provincia de Córdoba, pues se están muriendo, pero se están muriendo con un legado y con un testimonio que es tan valioso como el arquitectónico. Los retos del siglo XXI es integrar esa parte de nuestra historia a lo que es nuestra seña de identidad. Y bueno, recuperar todo lo posible, inventariar, poner en valor y de alguna manera los ejemplos que van a desarrollarse en estas ponencias, pues nos dan ya un camino a seguir, una hoja de ruta que Córdoba se tiene que integrar a esa dinámica. Y como ha dicho Marisa, pues realmente ya se está haciendo con proyectos que están poniendo en valor, pues desde una harinera hasta un molino, hasta elementos que, bueno, que son parte de la historia de los pueblos y de la seña de identidad de esos pueblos. La intervención en la Carta de Sevilla es un documento normativo de orientación para el patrimonio industrial, no solamente en Andalucía, sino para España y a nivel internacional. Fue un documento que gestamos en mayo del año pasado en Sevilla, se presentó en febrero en el Colegio de Arquitectos y lo que define con claridad son las orientaciones que debe seguir el patrimonio industrial, pero sin separarse del resto del patrimonio cultural en este siglo XXI. Lo que estamos hablando es de 2030, es decir, del 2030, de los objetivos del planeta. Es decir, estamos hablando no solamente de patrimonio, sino que estamos hablando de empleo de calidad, igualdad entre hombres y mujeres, una sociedad más inclusiva, que no haya barreras que impidan la accesibilidad al patrimonio de los distintos colectivos, que se genere innovación en estos lugares. Gracias. 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 Gracias.